Señoras con este son Oye como dice mi soncito, para que lo baile lo que quito Si ya vienes tu viejito, no te pongas a buscar Para que pueda bailar con mi ritmo sabrosito Oye como dice mi soncito, para que lo baile lo que quito Oye como dice mi soncito, para que lo baile lo que quito Y ahora para terminar, este sabroso soncito Vengan todos a bailar, con el tiro de besito Para bailar este somos uno, por tal edad Si se tiene sabrosura, si tu tienes sabrosura Para bailar este son, bailalo entonces viejito Con tonito al corazón, de corazón al corazón Para bailar este somos uno, por tal edad Si se tiene sabrosura, si se tiene sabrosura Para bailar este son, por tal edad, si se tiene sabrosura Así cantaba mamá, así cantaba mamá Así cantaba mamá, por los años de cuarenta Con tonito al corazón, por tal edad, si se tiene sabrosura Para bailar este son, por tal edad, si se tiene sabrosura Para bailar este son, por tal edad, si se tiene sabrosura Este es el son de los piedritos Por tal edad, si se tiene sabrosura De los piedritos, como baila el soncito Baila lo que baila, pero baila suavecito De los piedritos, como baila el soncito Me gusta ver a esa negra bailando con su negrito De los piedritos, como baila el soncito Abuelito, abuelito, también baila mi soncito Abuelito, abuelito, también baila mi soncito Abuelito, abuelito, también baila mi soncito Con este ritmo, usted podrá ver Que me cocina y lo vencen de ella con él De los piedritos, como baila el soncito Mira lo viejito, como baila el soncito De los piedritos, como baila el soncito Moviendo ya la cintura, que rico está mi viejito De los piedritos, como baila el soncito Abuelito, abuelito, también baila mi soncito De los piedritos, como baila el soncito El baila la pachaca y también baila el soncito De los piedritos, como baila el soncito El viejito se retira, porque está muy cansadito Oye, como baila el soncito Oye, como dice el soncito ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.